Buenas noches, soy la madrina Daisy, vamos a hacer el signo de nosotros, los Leo, vamos a ver qué viene para nosotros y si quieren consulta con la madrina Ochoa o conmigo, puede llamar más 1-956-202-5993 ahí ya madrina Ochoa y sacas la cita por chamalongo o por carta ahora vamos a ver Leo solterito, que viene para ellos vamos a ver bueno Leo, si estás esperando papeles, van a llegar rápido los papeles dice cuidado con lo que tú vas a firmar, oíste no vayas a firmar nada si tú no lo lees dice aquí vienen, pueden venir cartas, pueden venir correos inesperados pueden venir llamadas inesperadas también y aquí hay mucha envidia para los Leo si están en el trabajo te envidian mucho ¿por qué? porque el jefe te quiere el jefe te quiere, ya sea varón o hembra, cualquiera de los dos, cualquiera y sale como que hay mucha friardad hay mucha friardad en los Leo solteros y si viene un éxito antes de tiempo para ti también ellos están preocupados por el dinero que el dinero no, como que no le alcanza y están protestando por algo aquí viene boda para ustedes viene también bautizos viene un festejo viene cura de la enfermedad y también sale conclusión de problemas dice, o tú hiciste algo que a alguien no le gustó o alguien hizo algo que a ti no te gustó y estás como protestando yo veo a Leo que protesta mucho pero a la vez sufre por amor y también sale, pero que viene un cambio de idea ese cambio de idea como que están un poco intranquilos te va a llegar una propuesta una propuesta que vas a tener tu éxito esa propuesta es para tú subir más todavía una propuesta de éxito total pero aquí hay sentimientos 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 internos hay cosas como que te han hecho y que te ha dolido mucho hay sentimientos por dentro también se va a saber una verdad dice aquí hay engaños, mentiras, traiciones vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos dice aquí tú estás como protegiéndote protegiéndote de alguien como que tú crees como que te va a hacer algo aquí lo que hubo es un cierre de un ciclo un cierre de un ciclo y viene como a abrir negocio poner negocio dice aquí tienes deseo de ver una persona que está lejos de ti dice aquí hubo traición aquí hay tres en la relación y también sale como que te pueden quitar tu trabajo oíste también tienen que estar al hilo en el trabajo porque hay personas que quieren quitarte tu trabajo también hay traición de pareja traición de amigos traición de familia aquí hay traición aquí hay tres en la relación ahora tienes que abrir los ojos yo veo como con los ojos lo tienes cerrado con toda la duda y la desconfianza que tú tienes debes de abrir los ojos y si alguien te encuentra muy bella muy preciosa con todo el éxito del mundo viene una relación para ti estable una relación que va a ser estable en tu vida en tu dinero pero en todo en tu trabajo aquí hay estabilidad total ahora hay algunos leos como que se sienten solos se sienten o solas con falta de amor falta de cariño falta de de abrigo ¿me entienden? y necesitan de ustedes también ahora aquí el karma va a llegar el karma si el karma sembrate flores flores si no no te va a llegar las flores te van a llegar espinas y aquí yo veo como que algo se rompió se terminó si algo se rompió se terminó y posible venga un nuevo comienzo para ti ahora vamos a ver los leos casaditos a ver donde están vamos a ver los casados que viene para ti leo casado ¿cómo está ¿cómo está el matrimonio? bueno aquí estás como que quieres estás como entre la espada y la pared estás como que tienes que hacer una toma de decisiones dice dice aquí como que tú te alejas y no sabes qué decisión tomar dice aquí hay una separación también dice que es posible que haya una transformación una renovación del ego también ajá ajá también te encuentran muy bella muy bello a ustedes aquí va a haber una conversación bien tranquila una conversación como como para mordar algo ¿no? como para aplacar algo dice aquí hay vigilancia aquí como que alguien te vigila también dice como que han tenido problemas en matrimonio y sale como que alguien te puede ayudar en un momento dado dice aquí puede venir como el equilibrio a tu vida y también sale que algo rápido va a llegar a ti también sale que te tiene mucha envidia en el trabajo las personas que tienen envidia posible como que o tu ganas bastante o tu resuelves las cosas rápido o por el negocio más que tengas mejor vida que ellos también aquí la cosa es mucha envidia y mucha amaldad que hay y viene un nuevo comienzo de amor dice viene un viaje también dice que viene un éxito anticipado y se está guardando dinero también dice que viene un amor muy bonito y también sale como que hay reconciliación hay reconciliación hay arrepentimiento de haber hecho algo que tú hiciste y también está como desencantado desolucionada de la vida como la vida que estás llevando ahora mismo hay mucha decepción dice vienen conquistas vienen logros dice aquí hay aquí hay una persona del signo de leo mujer de más de 50 años dice aquí hay un propósito que tú quieres que vas a lograr y aquí hay como mucha friardad en lo que es posiblemente en tu vida amorosa en tu vida de amigo en tu vida familiar aquí hay friardad estás como muy frío muy cortante y aquí sale también como que no hay hay matrimonio sin amor verdadero posible también este es como que no puedes dormir este es como con mucha intranquilidad también ahora vamos a ver el presente que está pasando ahora mismo los leos en este presente que pasa con los leos en este presente se me caen las cartas que está pasando en este presente con los leos leo general dice aquí hay festejo están celebrando viene viene entrada de dinero pero aquí hay un arrepentimiento una lamentación una reconciliación dice que se ve contra la espada y la pared y se viene una relación estable aquí hay un leo para las leonas dice aquí como que estás mirando de lejos que tienes deseos de mirar de hablar con alguien que tú está lejos de ti tu negocio va bien va perfecto pero sale como que tú ya te diste cuenta de algo ¿me entiende? como que tú abriste los ojos dice aquí estás reuniendo dinero y también dice que cuidado con los con los robos oíste cuídate mucho de los robos también hay algo que te pesa mucho dice aquí hay una relación que hay tres en la relación hay traición aquí en la relación hay traición dice aquí hay un hombre blanco de piel blanca de pelo castaño que está en tu relación ahora mismo también sale que hay como que algo que tú querías no se te dio no sé si fue una un un matrimonio o fue un negocio o ibas a comprar una casa algo no se te dio algo se rompió se desbarató o tú te vas a meter en una relación o alguien se mete en tu relación ya sea por ti o por tu pareja aquí hay mucho sufrimiento aquí algo se terminó ha habido mentiras engaños pero va a llegar iré y desenvolvimiento va a llegar una sorpresa para ti Leo aquí hay una persona blanca de más de 50 que tiene dinero blanca de pelo rubio y también sale que algo viene rápido para ti dice no firmes papeles y tú no lo lees oíste porque aquí hay trampa dice vienen cartas vienen llamadas sorpresivas dice viene con todo el éxito del mundo también los muertos te están abriendo tus ojos para que tú veas lo que está pasando en realidad en tu vida vienen propuestas vienen propuestas dice también que tú estás como como que tienes miedo aquí sale es posible que haya otra persona que quiera dinero que quiera viaje que quiera manichar el dinero tuyo tú estás como que desencantado de solucionada de algo viene viene tranquilidad o viene esa desilusión te ha dado como mucha tranquilidad y también sale que vas a tener el éxito corazón viene una estabilidad para para ti en lo que es en el amor vas a conocer a una persona en el amor sí y tú tienes un propósito con esa persona un nuevo comienzo con mucho amor sí ahora aquí para otro hay mucha friaridad bastante friaridad en lo que es en la relación mucha friaridad vienen buenas noticias también sale como que tú tienes todo bajo control en lo que es en el amor en el amor va a haber más paz más tranquilidad y posiblemente ahí gaboba posiblemente algún leo leo hembra o varón cualquiera de los dos tiene aquí como para casarse como que viene un casamiento como que alguien quiere casarse aquí hay chismes mentiras engaños sentimientos ocultos aquí hay una una leona para ustedes también sale que como que tú tú te vas de una relación de un lugar de una casa dice estás falta de amor de cariño algo rápido viene y tú estás preparado pero aquí hay mucha intranquilidad bastante intranquilidad y si bien algo comienza desde cero algo comienza desde cero dice cuidado con la policía cuidado con la prisión cuidado con las enfermedades dice hiciste algo que a alguien no le gustó o alguien hizo algo que a ti no te gustó lo que es en el amor alguien va a defenderte alguien va a sacarte de un problema oíste vamos a ver el futuro el futuro de los Leo vamos a ver que viene el futuro el no me dice esto vamos a ver el futuro de los Leo que tiene para ti aquí puedes tener un problema es posible caiga como una pelea también estás ahorrando dinero bastante estás preocupado hay mucha preocupación dice aquí como que vas a tener que hacer una toma de decisiones y algo viene para ti viene ya viene caminando no sé lo que es aquí hay mucha preocupación yo te veo con preocupación ya sea con pareja ya sea en el trabajo pero aquí yo veo preocupación y te gusta ver el pasado aquí sale como que tú piensas en el pasado y piensas como que te pones contenta pensando en el pasado o contento y es posible que tu vida se estabilice es posible que su y tu dinero se estabilice es posible que haya bastante dinero en un futuro también vas a ver algo que no te va a gustar aquí hay algo que tú vas a ver y te vas a quedar impactada o impactado de algo que tú vas a ver dice también que le pidas al lucero principalmente al lucero que el lucero te va a dar algo a ti arrodíllate y mira para él y pide de acoscan de corazón que algo te va a dar a los leos en un futuro ahora aquí también sale como un remolino como viene como un remolino viene como un aire tú vas a ver te vas a dar cuenta en este tiempo de ahora en adelante va a venir un remolino para ti y tú vas a acordarte de mí porque va a llegar ese remolino para limpiar malas energías para limpiar cosas malas que tienes a tu alrededor y aquí aquí hay aquí hay como un juego aquí hay como un juego posiblemente estés coqueteando con alguien es como un juego y también para algunos el dinero no le alcanza para algunos dice aquí para otros tienen la vida al revés la vida la tienen como mira boca arriba ¿no? al revés veo muchas personas con mucho interés en lo que es en su negocio y va a salir adelante claro que sí tienes también muchos propósitos que quieres cumplir y tener metas en tu vida sí lo vas a cumplir también sale que estás pensando mucho en ir adelante o en poner negocio o en agrandar negocio o pensando en dinero pensando en qué forma tú ganas más dinero ahora quieres más dinero estás trabajando en base a eso aquí hay un amor muy bonito aquí hay como que ese amor te transporta ese amor te transporta ¿no? como que ¿ves? como que te transporta y sale que viene algo rápido para ti viene algo rápido viene un festejo ¿viste? viene un festejo te pueden invitar para boda aquí hay boda para ustedes y algo viene a equilibrar tu vida algo viene a equilibrar tu vida que va a ser bueno para ti ahora vamos a ver lo demás de 50 que viene para ti de acá lo demás de 50 que viene para ti de Leo bueno bueno la que se cayó es un cambio diría dice cuidado con la policía cuidado con las enfermedades de transmisión sexual y sale como que hay una persona de más de 50 blanca de pelo rubio y sale como que tienes que hacer un retiro espiritual un retiro espiritual para para organizar tu vida ¿me entiendes? para pensar qué vas a hacer aquí hay un Leo para las leonas también aquí hay sorpresa ¿oíste? es posible que tengas sorpresa inesperada viene un nuevo comienzo con mucha pasión dice aquí hay mucha intranquilidad para otros tienen que ocuparse de su negocio ¿oíste? ocuparse de su negocio dice que viene luz viene prosperidad pero tienes que ocuparte tu negocio aquí hay una persona un hombre casado y también sale un hombre casado que posible verdaderamente tú le gustes si te gustan los hombres casados pues adelante ahí lo tienes también sale viene iré desenvolvimiento si viene un amor muy bello para los demás de 50 dice alguien se va de una relación de una casa alguien se va y también sale como que hay festejo hay celebraciones pero para otro también es posible que se le haya acabado la la contentura o algo porque yo lo veo como que algo se rompió algo se terminó aquí alguien hizo algo mal mal hecho dice aquí te encuentras bella bello aquí viene una relación estable para los de más de 50 y también sale que hay mucha duda mucha desconfianza pero tú vas a tener todo bajo control viene el pasado dice aquí está como como bien mal peor así está como un balance ve dice cuídate de la presión también del azúcar y sale que va a haber una reconciliación esa reconciliación viene con perdón porque hay arrepentimiento de algo viene un hombre también blanco de pelo claro para las leonas o los leones que quieran y también viene algo rápido para ti viene algo rápido y vienen llamadas inesperadas correos también juicio a favor propio y cambios vienen muchos cambios para ti bastante cambio yo creo que alguien de lejos es posible alguien que sale bastantes veces como que alguien va a casarse es posible que tengan una relación y quieran casarse porque no ahora vamos a ver la no voy a hacer una tirada me dice ahora papá voy a hacer una tirada general para los leos tirada general para todos los leos del mundo bueno aquí sale si tienes un negocio afirma que en ese negocio vaya ten como en cuenta ese negocio para que no se te vaya a caer y escucha tu intuición tu intuición es lo primero que tienes que escuchar porque tú misma o tú mismo es el mejor consejo del mundo y siempre meditar con tus muertos con tu Dios con tu Jesús siempre tienes que meditar hablar con ellos para que ellos te digan a ti qué es lo que tienes que hacer dice aquí existe algo mejor en tu vida algo que te puede estar mucho mejor en tu vida ahora mismo y sea positivo sea bien positivo para que para que no cuando tú estás negativo o negativa las cosas negativas se te pegan ahora cuando tú estás positivo tú dices aquí viene todo lo mejor del mundo para mí ¿me entiendes? y es así aquí como que te vas a restablecer de algo dice aquí vas a hacer algo dice hazlo en una semana posible haya algo en tu vida en tu vida y dice que es el momento ideal aquí como que va para pedir perdón ¿no? aquí esto que dice el momento ideal para pedir perdón y la la ocasión va a ser favorable para ti lo que hay que estar bien claro no sé si tú vas a comprar una casa tiene que estar bien claro siempre revisar los muertos oscuros que hay allá adentro y saberlo sacar o saber dominar la situación porque aquí cuando yo vine para acá había habían pero todos son míos los que habían aquí se unieron a mi cuadro espiritual y yo vivo muy feliz con mis muertos con los que vivían aquí principalmente ahora sea claro en todo ¿me entiendes? clarito ¿para qué? porque te pueden vender una casa y es mentira ¿me entiendes? y te embarca entonces ¿qué tú vas a hacer? vamos a ver de quién es esta casa en internet yo no sé dónde se busca ustedes saben y averiguar claro lo que tú un carro si es una casa si es una persona lo que sea pásalo pásalo por el internet para que tengas éxito ¿ves? si tú haces lo que yo te digo todo va a salir bien ahora aquí va a venir mejora de salud viene la salud y viene también abundancia con la salud viene abundancia y no pares siga adelante siga adelante y de ti va a depender lo que tú quieres se dé o no se dé ¿me entiendes? de ti depende ahora estate preparado o preparada porque algo viene cree en tus muertos cree en Dios en lo que sea dice sí dice que sí que lo haga vienen cambios positivos importantes para ti y también es posible un compromiso también o tú hiciste un compromiso con alguien tienes que cumplir los compromisos se cumplen y si es con lo invisible por favor más todavía ¿entiendes? también sale que es posible que venga un amor muy romántico para ti y puede ser en un futuro cercano pero pero siempre como obtenga más información ¿no? si es si es como de pareja de compra de lo que sea usted averigua qué pasa con con esa persona muy importante porque aquí te dan gato por libre ¿oíste? ahora dice aquí que tú vas a actuar no sé lo que vas a hacer y en unos meses va a pasar algo en tu vida no hay razón para preocuparte no tienes que preocuparte porque todo va a salir bien dice aquí espere una señal de tus muertos y posiblemente aquí déjalo estar vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro conversa con tus ángeles con tu Dios con tu Jesús conversa con todo lo invisible que tú creas o que crean ustedes aquí va a haber una resolución bien pacífica y tu situación va a mejorar con esa resolución ahora aquí tienes que tener confianza si tú no tienes confianza en ti mismo o en ti misma no sale bien las cosas oíste mi corazón ahora vamos a ver tu salud cómo está la salud de los leos cómo está en leo general aquí va a haber una conversación entre varias personas dice cuidado con la candela mucho cuidado con 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 un fogón de gas que el gas lo dejan abierto y lo que se fuma lo que se fuma es de tabaco de cigarro de velas dice aquí va a haber un robo tiene que cerrar bien tus ventanas te va a llegar una sorpresa dice cuidado con las personas falsas que tienes en tu vida no sé si será tu familia tus amigos tu pareja también cualquiera aquí están los nervios bastante malos dice vas a conocer a alguien ya sea hembra o varón sí sí vas a conocer a alguien y dice aquí como que es una persona de negocio una persona sí de negocio que tiene que ir aquí allá a todos lados a llegar y recoge mercancía y cosas así aquí hay un enemigo varón también dice va a llegar un gran señor para las leo bueno aquí sale como que la salud lo que veo son los nervios y hay disjustos hay disjustos también hay personas que beben de llevarle flores al cementerio a alguien que está pidiendo y siempre date los análisis oíste semestralmente o algo así para que todo te salga bien ahora vamos a ver los enamorados que vienen para los leos la carta de los enamorados para los leos que vienen vamos a ver aquí hay un amor verdadero aquí está el amor de tu vida eso es hora de retomar el control de tu vida también ahora quiera ser a sí mismo primero respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo y también sale que haga su esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que deben pasar aquí parece que son personas jóvenes ¿lo entienden? jóvenes no súper jóvenes como que chiquitos son se enamoran los niños chiquiticos se enamoran también pero siempre respetando la edad siempre esos son los padres los que tienen que tomar ¿no ves? tienen que tomar decisión ¿ves? no hay que poner los dos ¿ves? esos dos niños es posible que se enamoren si es posible yo cuando tenía nueve añitos yo me enamoré de un niño y mami se reía mucho el niño me ponía florecitas en la puerta y toda esa bobería muy bonito una etapa linda bueno también merece la pena esperar la sincronización divina está actuando en tu vida amorosa y puede ser tu alma gemela difiera de tu tipo y persona que esperas conocer o conoces ya seguro que es ella la pareja que está buscando alguien ya ya conoces vas a ver la pareja que estás buscando es alguien que ya conoces y viene un nuevo amor alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro ahora vamos a ver los anticos a ver que viene para ti los anticos para los leo aquí pueden pedirles los leo changó changó olor dumare dios olofi orula hay que hay que santos más lindo y babalú allí hay que lindo en el mazo quedó loco bellos tremendos santos bien poderosos bueno changó changó es de la guerra que combate entiende y muy sato es muy sato entonces olor tumare es olofi pon tus manos hacia arriba pídele a olofi como te levantas que todo te salga bien que negocio que todo lo que tú quieras te abra los caminos con las manos hacia arriba pidiéndole antes de salir a la calle ahora orula es el el santo inteligentísimo que te dice a ti de quien tú eres hijo o hijo muy buena también trae mucha estabilidad y babalú ayer san lázaro san lázaro mi san lázaro que yo lo tengo ahí siempre yo cuando yo hago las consultas yo lo alumbro siempre a él no puedo dejar de alumbrarlo porque me tiene atrapada va bueno besos para todos yo los bendiga cuídense mucho y hasta la semana que viene